Qué lugar más bello. Estoy en el rincón de una cantina, no es cierto, oyendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita va mi pensamiento rumbo a ti. No dice así exactamente, pero más o menos. Qué bonitas son las canciones de José Alfredo, cabrón. O sea, son pérfidas, pérfidas las mujeres, como lo hacen sufrir al pobrecito del hombre. Era un cabrón bien hecho José Alfredo Jiménez, macho, macho. Pero un poeta, grande el José Alfredo. Fíjense que uno de los méritos del cabrón, que es un cabrón de Carlos Navarrete, de los chuchos del PRD, de tipo vivo, de origen muy humilde, y él cantaba, y es entonado. Yo creo que a eso se dedicaba el cabrón. Se sabe todas las canciones de José Alfredo. Él es de Guanajuato, de... Ay, cabrón, se enfoita el nombre. Hacen unas... Tienen un platillo, es por lo chiquitito. Hay una extensión de la Universidad de Guanajuato, ahí en el casco de una hacienda ruinosa. Está en buen estado. Y es chiquitito. Y hacen unas ennatadas, como si fueran enchiladas, pero con nata. No saben. Óscar Hernández, buenas tardes. Y el cabrón toma mucho, por supuesto, como José Alfredo. Y hacían, creo que el día del natalicio, o de la muerte, no sé, una reunión de admiradores de José Alfredo Jiménez, y se ponen una borrachera y cantaban. Nos tocó una vez en el PRD. Fíjense, ¿por qué empecé por ahí? Pues quién sabe. Ah, pues por andar cantando. En el PRD, cuando el PRD valía la pena todavía, ya andaba en un deterioro grande. Aquí estoy, nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y demás. Vendepatrias, muchas gracias. Fíjense que, cuando la crisis de los videos, cuando fue expulsada Rosario Robles, aquí en Morelia, estoy en Morelia, Michoacán, en el Hotel Cantera 10, que me gusta mucho. La soledad es muy bonito también. Estoy aquí en el Cantera 10. Tengo una sorpresa para mañana, que no les diré, se las diré hasta mañana. Por eso me quedé aquí en Morelia. Resulta que aquí en Morelia se expulsó a Rosario Robles. Leonel Godoy, Michoacán, o mi compatriota, ahorita lo vi, lo quiero mucho al cabrón, diputado federal, ex senador, ex gobernador, ex todo, ex secretario de gobierno de Michoacán, ex secretario de gobierno del DF, con esta Rosario Robles. Eymar Julián Santiago, buenas tardes, mi diputado. Escuché los nuevos comerciales del PAN, y ahí sale Fox. Esas son sus propuestas. El movimiento va a durar mucho tiempo. Sí, están jodidos. Ahorita trataremos esos temas. Los voy a ver. Voy a tener que meterme a hacer una tarea, pues para estar haciendo la vocería, de estar viendo todas las chingaderas que hacen estos canallas de la derecha para irlos poniendo en su lugar. Yo les decía yo, aquí se convocó un consejo nacional, ah, pues donde hoy fue, en el centro de convenciones, donde hoy fueron los dos eventos, que encabezó la lideresa de nuestro movimiento, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí fue la expulsión. Bueno, no, ahí fue el consejo nacional. La expulsión se hizo en un hotel que se llama Villa, no sé qué, que es muy bonito. También me dice, nunca me he quedado en él. Me gusta más el centro, Morelia. Ahí yo no estuve, porque yo ni era del Comité Ejecutivo Nacional del PRD todavía. Me invitó mi compatriota, Leonel Godoy, después. Gloria Moreno, Noroña, con usted hasta la presidencia. No somos de papel, mi respeto, señorón. Pues no, ahorita vamos con Claudia. Con Claudia, 2030, ni siquiera sé si voy a estar vivo. Apenas vamos a, todavía decía mi abuela, por eso hacen a la burra panda, tenemos que ganar primero la presidencia en 2024 nuevamente. Y luego ya veremos. Ahorita ese es nuestro objetivo, hacer que Claudia Sheinbaum Pardo gane la presidencia en 2024. Esa es la meta. Y ganar mayoría calificada es una meta grande. No lo logró ni el compañero presidente en 2018, el hoy compañero presidente. Entonces, muchas cosas, muchos recuerdos de aquí en Michoacán. Era una del, junto con Guerrero, bastiones y la capital del país, bastiones de la izquierda, cuando el PRD era de izquierda. Y se inició hoy aquí los recorridos. Resulta, estaba recordando Mario Delgado, que aquí inició en enero de 2017, siendo dirigente de Morena, el hoy compañero presidente, sus recorridos, llamando a la firma del acuerdo por la transformación. Que se sumó gente del muy amplio abanico hoy se está invitando, por Morena, Pete, Verde, como base, pero abiertos, abiertos. Porque hoy, durante varios discursos, el mío no, pero durante varios discursos, insistían en los fundadores. Además, Claudia Sheinbaum Pardo es fundadora. Sí está difícil, está difícil obtener dos testos. Luis Fernando Cuevas perdonó, perdone la insistencia, 200 recomendaciones, pues vas a tener que seguir insistiendo, cabrón, porque de aquí a que tenga tiempo de sentarme a escribir las 100 que no he hecho, se va a llevar un rato. Entonces, este... Como ella es fundadora de Morena, tan fundadora, ella fue muy firme diciendo, no, no, a ver, o sea, no es de antigüedad, hay que abrirnos los mejores perfiles, se va a decidir por encuesta. Bien, bien, la verdad es que Claudia estaba... Yo la veo con los pies en la tierra, muy consciente que es un reto muy grande, ganar, actuando con generosidad. Ella insistió que yo hablara en los dos eventos, pero en el segundo, ahí los organizadores se hicieron bolas. Entonces, en el segundo no hablé. Me dijo al final, oye, pues, no sé, aquí se hicieron. No, hombre, no pasa nada. Está muy bien, en muy buenos términos. Yo, bien, bien, la verdad que bien con Claudia. Este... No sé si ya... Yo creo que ya subió Mario Delgado la foto de cuando íbamos hacia el centro de convenciones. No he checado nada. Y este... La gente... Está puesta, hombre, está puesta. Ahí compartí, o ya no sé si compartí una foto de Claudia ahí en la arremolinada a la gente cuando iba a subir al segundo evento. Es que no me daban tregua. La gente fue muy cálida también conmigo. Muy, muy cálida. Impresionante. Porque yo... Yo tengo la impresión... No nos habían presentado al principio y la gente empezó a corear. Yo oí Noroña. Mario Delgado, esa es la que subió. Sí, está muy bien. Con el gobernador Ramírez Bedoya. Este... Empezó a corear. Yo oí Noroña. Dice... Este... Mario Delgado que no, que era morón. Yo se lo de. Pero conmigo cuando me presentaron para hablar fue muy cálida la gente. Muy agradecido. Soy muy agradecido. No solo no me arrepiento. Estoy consciente de estar haciendo lo correcto. Claudia merece todo el apoyo. Porque ganó. Porque ganó. A ver, yo quería ganar. O sea, los compañeros que se dicen noroñistas. Y digo se dicen porque... Pues yo fui muy claro que iba a aceptar el resultado. Pues yo no soy... Pues no soy como otras personas que dicen una cosa y hacen lo contrario. Pues a mí... Me enseñaron en mi casa a honrar la palabra. Y pues claro que a mí me hubiese gustado encabezar. Pues cómo no me va a gustar. Pues yo tengo... Mis convicciones, mis ideales. Mi visión. Claro que me hubiese gustado. Pero no gané. Pues si no gané, pues reconozco. Si reconociendo... No... No sé qué voy a hacer. Porque resulta que conviene más que dar en último lugar. Entonces... Ahí la dejo, ¿eh? Un día les platicaré. Entonces... Pues muy complicado. Yo estoy en la decisión de... Que lo importante es que ganemos. Que mi destino personal es insustancial. Yo ya dije que... Pues me atrinchero en mi distrito. Me voy a recorrer otra vez el distrito 4 de Estapalapa. Y pues busco la reelección. Tengo derecho a dos. Y ya. Una vez que empiece ese proceso. Pues ya si me está... Si estaba ayudando yo en algo a Claudia. Si sigo en lo de la vocería. Pues ahí la entrego. Le digo, pues ya no puedo. Porque tengo que ir a ganar mi distrito. Y ya. Y me regreso a mi... A mi espacio. Para que vean que yo no estoy... Apoyando por interés. Para ver qué me dan. Porque ya hicimos un acuerdo en lo oscurito. Arcadio Barrón y López. Muchas gracias, como siempre. Por tu cotidiana cooperación y generosa. A ver, Romero. Usted dice rana. Yo salto. Así que vamos con Claudia. Pues sí, hombre. Ni modo que vayamos a apoyar a Xochitl. ¿Ya vieron? Hoy está comentándonos... Claudia. Sobre el tema de este... Pues de la casa. Pues que está en las notas. En todos lados. Está en las notas. La investigación que hizo. ¿Por qué se me olvida el nombre de la periodista? Este... A ver, checa, ¿no? Para no estarme pirateando. La información. Y la verdad es que, Peter Guzmán, soy noroñista, pero apoyo totalmente a la 4T con Claudia, que además es muy buena estratega, la incluyeran a Noroña. Fíjense que hoy se nos fue. Yo ya no intervino en la segunda. En la segunda lo iba a decir. Se nos fue. Nadie le arrimamos el caballo a Xochitl Gálvez. La primera reunión era una reunión que estaba tensa. El Consejo de Morena ha ampliado. Me dio la impresión. Porque aquí, aquí en Michoacán, pues el candidato era Morón. Y el INE a la gacha lo tiró. A la gacha. Y Morón fue muy generoso. Y luego, pues ahí anda batallando. Anda batallando. Me da la impresión que hubo alguna diferencia con Ramírez Bedoya. Pero Morón fue muy generoso. Y entonces hoy ni siquiera lo habían presentado. Y no es correcto. Hombre, es un compañero. Iba a ser el gobernador. Es un compañero muy valioso. ¿Daniela? Daniela. Daniela Barragán. Daniela Barragán es la que hizo la investigación. Entonces yo le hice un reconocimiento. Lo hice aquí en el Zócalo, cuando el cierre de campaña. Aquí estuvimos, en esta misma sala. Aquí me encontré una biografía de Morelos que revirtió el PRI. Se las quise comprar y no me las vendían. Que por ahí la tenían. Además, ni siquiera la tenían dentro aquí guardada con llaves. Sino estaba así como estos libros de allá afuera. En fin, aquí estuvimos con Ramírez Bedoya. Aquí estaban los exgobernadores. Aquí Mario Elgado. Aquí me convenció Mario Elgado que lo acompañara a Guadalajara. A mí se me olvidó que aquí íbamos en coalición con el PT y en Jalisco. Yo en eso soy muy, me paso de buena gente. Porque Mario es bien sectario. Se pasa de sectario. Y yo me paso de buena gente. Porque luego me reclaman con razón a veces los compañeros del PT. De que no, pues no, no. Yo hablo del movimiento y Morena, PT Verde y todo. Y luego me dicen, oye cabrón, alguna mención más del PT. Este, en parte tienen razón. Y este, y Mario, Morena, Morena, Morena. O sea, no, no, no. O sea, el acuerdo de hoy, ese acuerdo, es la... Claudia es la coordinadora nacional, no, de Morena. Ella está muy bien, eh. Claudia está muy bien, Morena, PT Verde. Pero el acuerdo que hoy se firmó, que se sumó mucha gente de la sociedad michoacana y del espectro político michoacano. De Morena. No, ves, es de la... Ella es coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación de ninguno de los partidos. Es del movimiento. Es la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Les cuesta mucho trabajo. Y luego, lo entiendo por un lado, pues el fenómeno Morena. A ver, en 2015 estaba recordando y en su discurso, Claudia. En 2015 apenas era partido. Tiene ocho años y lo que ha hecho es impresionante. Veintitrés gubernaturas, veintidós. Y una del Verde PT, la de San Luis. Y tendría veinticuatro si hubiéramos sido unidos en Coahuila. Veinticuatro de treinta y dos. En ocho años. Y la presidencia y la mayoría en las cámaras. No, hombre. Ratificada en dos mil veintiuno. La mayoría de congresos locales. Dieciocho de treinta y dos. No, no es un fenómeno extraordinario. O sea, a ver, mi reconocimiento a Morena. Mi reconocimiento. Y al liderazgo del compañero presidente López Obrador. Pero ahora vamos a otra etapa. Y si nosotros no abrimos, sumamos, nos unimos. De verdad, como un solo corazón y como una sola voluntad. La derecha sí está unida. Los une el dinero y el odio al pueblo. Su racismo y su clasismo y su voracidad. Van sobre el presupuesto. Entonces, bien los dos eventos. Yo estoy satisfecho conmigo. Muy bien la gente. Y sé... A ver, pues yo no me hago tonto. Yo sé que si yo hubiese hecho Mutis, que me hubiera una poción con la de Marcelo. No, hombre. No, hombre. Tendríamos una crisis del redemonio. Pero ¿y por qué iba a poner yo en crisis al movimiento? Si para mí el pueblo es lo más importante. ¿Quiere decir que estoy satisfecho con las cosas que veo? No, pues no. No, no estoy satisfecho. Que estoy a gusto. No, no. No. No, pues hay cosas que no. Hay cosas que tenemos que mejorar. El movimiento. Que se dice fácil la unidad, pero lograrla, pues entre Morena cruje. Naturalmente. Porque, pues... Hoy también lo recordaban. En 2015 nadie quería ser candidato a Morena. O casi nadie. Hoy todo el mundo quiere. Porque sabe que vas a... Muy probablemente ganes. Es una maquinaria electoral poderosísima. Poderosísima. Pero, otra vez, por poderosa que sea, lo más que puede ganar son 300 diputados. Dos tercios de los senadores. A ver, haz la cuenta. Yo creo que son 64. Este, digo... Este... Si gana... Los 32 estados que los ganara tendría 64. Yo creo que ya no le tocaría ni un pluri. Porque el sistema político mexicano, insistido, está diseñado para que ningún partido... ¿Cuánto es 64 de 128? A lo mejor es dos tercios. Ajá. Este... Yo creo que es dos tercios. Fíjate. Está diseñado para que nadie tenga dos tercios. A lo mejor sí los puede tener en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no. En la Cámara de... ¿Cuánto? 50. ¿50 son dos tercios? No puede ser. O 50, los 64. ¿50 por ciento? Ah, son 60. Claro, pues son 64 pluri. Son 128. Claro, claro. Qué burro. Ya estoy como esta... Xochitl Galvez, hombre. Claro que 64, 128 es la mitad. Ay. Es que son 64 de lista. Bueno, ahí está. No podría tener dos tercios. Le darían de la pluri hasta llegar a... Al equivalente a 300 diputados. Que debe ser como el 60 por ciento. Pero no le dan dos tercios. Está diseñado así el sistema político. Y se hizo así porque el PRI se agandallaba todo. Entonces, para que un solo partido no pudiera tener dos tercios y requiriera de las otras fuerzas políticas para reformar la Constitución, pues se pone de acuerdo el PRI con el PAN y punto. Entonces, se hizo ese candado. Que hoy es un candado que nos dificulta todo al movimiento. Por eso es importante la votación que el verde y el PT, el PT y el verde tengan para lograr la mayoría calificada. Ahora, pues no, nadie pide regalado nada. Pues el PT tiene que presentar buenas candidaturas, buenas propuestas. Hacer un trabajo fuerte para tener sus votos. Y el verde también. Pero lo que no se entiende es que también eso tensa para que de repente... El verde es más esa política en sentido correcto. Que dice, no, yo quiero ir solo. Yo quiero ir solo en tantos lugares. ¿Por qué? Porque si no, no obtengo el registro. Porque si no, no obtengo mi votación. Porque si no, no obtengo el... El verde ha sacado hasta el 8% de los votos en algún momento. Entonces, el verde dice, no, yo quiero ir solo. A mí no me conviene ir en coalición en todos lados. El PT dice, yo me la juego. El PT, yo no puedo adelantarle. Eso hoy no hubo chance de platicar con Claudia. Pero tendré que comentar con ella una posición muy buena de Alberto Anaya. Muy buena. La verdad. Porque está pensando en el movimiento de Alberto Anaya. Le pueden criticar muchas cosas, pero es muy unitario. Es muy convencido de la unidad. Hay quien dice que por conveniencia, que patatín, que patatá. La propuesta que hace no le conviene nada. La verdad. Nada. Y sin embargo, está en la idea de la unidad. Está bien, bien. No es fácil. No es fácil. Se dice, muy sencillo, pero que la gente renuncie a su aspiración. Que diga, no, adelante. No, vamos. No, bueno. Es eso. Bueno, ahí tenemos el tema. Con su compañero Marcelo Ebrard, que no digiere la derrota y está sin resolver. ¿Qué va a hacer? Yo creo que se le está pasando el tiempo. Digo, tiene de aquí a 2024. Pero, este, también, ahora sí que hay momentos en que hay que resolver cosas. Luego ya, yo mismo tendré que resolver. Yo, como estoy viendo, voy a acabar yendo a mi distrito. Va a seguir en mi diputación. Veo un sector, empezamos por el propio Mario Delgado, de Morena, este, cerrados, arrogantes, así de, nosotros somos. Entonces, yo creo que se equivocan y no va a pelear. Pero, este, asista. Yo, de todos modos, compartí hace un momento la gira el próximo jueves 21. Va a estar de jueves a domingo. Julio Sánchez-Orea, en esta parte organizativa. Mi licenciado, hablan de unidad, pero solo se mira a Morena. Me gustaría un nuevo logo de los tres partidos juntos. Por grande que sea Morena, si los otros dos partidos no tendrán el objetivo para ganar todo. El problema es que no permitieron la reforma. Bueno, el propio compañero presidente amenazó con vetar la ley que al final echaron atrás. De lo que llamaron vida eterna, que no era vida eterna. O sea, compañero presidente, ahí sí, de verdad se equivocó. Pues porque también se equivoca. Pues ni modo que no se equivoque, pues es un ser humano. Es un chingón. Qué grande estuvo otra vez en su discurso el 15 de septiembre. Es un líder excepcional. Es un chingón. O sea, yo no le regateo nada. Pero de que se equivoca, también se equivoca. No le vamos a dar vida eterna a los partidos. ¿Cuál vida eterna? Una coalición es así. Vas junto, como en el Estado de México, en un solo emblema, los tres partidos. Quisiera ver al PRI, al PAN, juntos ahí, los tres partidos. Y PRD. A veces se atrevían. Son unos simuladores. Y pues repartes, como en cualquier empresa. Y si gano tanto, pues el que más capital tiene, que es Morena, le toca tanto. Y a los dos chiquitos les toca tanto. Cada quien que saque sus votos, pues el grande te come. Pero está bien, pues cada quien que saque sus votos. Pero entonces, no se quejen si el verde quiere ir aparte y si el PT quiere más espacios para lograr la votación que le permita seguir teniendo el registro. Si no lleva candidaturas, pues los candidatos de Morena regularmente no llaman a votar por el PT y por el verde. Yo me acuerdo con Clara Brugada se encabronaba porque yo era el único que llamaba a votar por los tres. Hasta los del PT se enojaban porque querían que solo llamara a votar por el PT. Entonces yo andaba como el cohetero, quedo mal con todo el mundo por decente. Y Clara y los compañeros de Morena se super enchilaban. Martí Batres, el actual jefe de gobierno, que era candidato senador. Solo llamaban a votar por Morena. Pues es incorrecto, hombre. Nos estamos viendo el ombligo. Marín León, ¿qué tal? Diputado, saludos desde Nashville, Tennessee. Nashville, además de la ciudad de la música, es del whisky, ¿no? No es ahí del whisky este Jack Daniels. Entonces, le estaba diciendo la gira. Jueves 21 a Villahermosa, esa va a estar de locura. Viernes 22, Tuxtla, Chiapas. Vamos a ir de Villahermosa a Tuxtla por tierra. Sábado 23, Culiacán. O sea, regresaremos seguro de Tuxtla para ir a Culiacán. Y domingo, Oaxaca. Así está. La esperanza nos une, se llama este recorrido. Es un recorrido organizativo, de unidad, de alzar la mira, de dejar en claro. Claudia está, yo no voy así, que se decida por encuestas, punto. Ella es una convencida del método de las encuestas, igual que el compañero presidente. Y dice, ahorita, es más, cuando llegamos al aeropuerto, se acercó una señora, primero conmigo, luego con ella. Está fulano, qué candidato, alcalde, qué. No, no, dijo yo, que gane la encuesta. En esa línea están. Y está bien, porque los gobernadores luego también quieren meter mano para poner o para vetar. Pues no, pues quien gane, quien gane. Pues es lo correcto. Entonces, vamos a un proceso, pues de mucha tensión. La derecha ni se diga. Pues se ponen de acuerdo, pero en el repartidero de candidaturas. El PRI ha dejado todo, entonces va a cobrar caro. Va a querer un número grande de candidaturas. Le dije, seguro les va a decir, ya les dejamos el DF, ya les dejamos la presidencia. Acá, acá nos toca. Ahí el PRI se va a agandallar el PRD. No lo toman en cuenta ni paré por los chescos. El PRD va a desaparecer. Y nosotros, pues también va a estar fuerte. También va a estar. Hoy lo vi en el Consejo. Había tensión en el Consejo de Morena aquí en Michoacán. Es un partido muy vivo, muy fuerte. Y el PRI se está desfondando en todos lados. Desfondando. Acción Nacional, pues es el partido más fuerte del Frente Guango de Derecha. Los Paniaguados. Pero también traen sus propias dificultades. Traen sus propias dificultades. Es un proceso difícil para todo mundo. No es un día de campo para nadie. Y luego la señora Galvez. Una casa de 65 millones. Yo había leído eso y resulta que sí. Porque me quedé en la investigación de esta mujer Barragán, Daniela, ¿no? Que decía que de 16 se la habían dejado 9. Alberto Martínez, saludos, mi futuro preciso. No, pues la futura es Claudia. Vamos para la siguiente y con todo apoyo a Claudia. Primero es Claudia. Y luego, ni sabemos si vamos tardíos. Es un chingo de tiempo. Para mí es un chingo de tiempo. Además, para mí en particular. Yo ya tengo 63 años. No soy ningún jovencito. Entonces, yo, este... Pues nadie sabemos. Nadie tiene la vida comprada. Pero mientras más mayor te vas haciendo, pues más posibilidades tienes de que te chupe la bruja. Entonces, volviendo a lo de Saochitl. A ver, ¿qué hubiese pasado? Que Claudia hubiera en Tlalpan. Permitir un fraccionamiento. Y que la fraccionadora le hiciera un descuento del 60%, del 40% a una casa. De 15 se la hubiera dejado 9. Y luego que Tomo se hubiera pagado de contado en 8 meses. Y luego que resultara que la casa no valía 15, sino 65. Estaría liquidada. Ah, pero como es la señora Galvez. Está muy bien. No se toca ese tema en los medios. Lo de sus contratos de 1.400 millones de pesos. No se toca. No, pues eso... Pues es una corrupta. Bueno, no sé si es. Parece. Parece corrupta. Huele a corrupción. Suena a corrupción. Suena a corrupción. Está cabrón. No, no, no. Cualquiera. Uno por metidas de pata más chicas. Ya te sientes ahí todo. Y dices, ay, cabrón. Como que metida de pata. Y esta... No trabajan los de Chiapas. Oye, me... Ah, bueno. No, no. Sí, sí, sí trabaja. No se va Tesla a Oaxaca porque no hay mano de obra calificada. No más las maravillas que hacen los oaxaqueños. Oaxaqueñas. Los artistas. Estados Unidos. Oaxaqueño. Véngaselo luego. Contratan a la gente. Cabronamente trabajadores. Cabronamente hábiles para lo que tengan que hacer. Nuestro pueblo en general es muy creativo. Y esta mujer, despreciando. Pues es paniaguada. Son hipócritas. Son racistas. Son clasistas. Son desclasados. A mí eso de aspiracionistas, pues hasta ellos mismos se dicen que son aspiracionistas. Desclasados. ¿Qué es desclasado? Alguien que le da la espalda a su origen. Alguien que no tiene conciencia social del sector al que pertenece de la sociedad. Digámoslo para plantearlo de manera coloquial con quien se avergüenza de sus padres. Porque él ya es otra cosa. Pues los apellidos y el código postal no engañan. mueren por ser parte de la gente que los desprecia. Y que los desprecia por necedades, por racista y por clasista, por tu color de piel, por tu fenotipo, por tu concentración de riqueza. Pleno siglo XXI. Y que sigamos con esas barbaridades. Qué fuerte. Qué fuerte. Mucho tenemos por hacer. Mucho por delante. Efir Gutiérrez, diputado de Noroña. Gracias por recibirme el libro. Espero sea interesante y coherente. Muchísimas gracias. O sea, pueda darse un poco de descanso. Pues ojalá. No, hombre. ¿Cuál? Gracias a ti por regalármelo. Cuida tu billete. Eso, Chile, es chueca. Pero chuequísima. Toda su historia y sus dichos están embarrados de costurbias con el priane a la esquina. Exacto. Dijo que iba, que si no terminaba la delegación, Miguel Hidalgo, donde fue elegida, se iba, regalaba la casa al colegio Salesián. Luis Fernando Cuevas López, ¿qué opina de la violencia política de género de Lili Tellez? Pues dice que no hay. ¿Por qué no acusa a Lili Tellez de violencia para cerrar filas a los abusos? Porque la debe acusar la mujer trans de la que dijo tonterías, no yo. Si hay violencia política de género. Violencia de género. Porque no le está obstruyendo su actividad política. Es una parte, ahorita toco ese tema, muy delicada. Porque en la parte sexual nuestra sociedad es muy conservadora, se parece a la gringa, de doble moral, hipócrita. Todo el mundo sabe que tienen casa chica y casa grande, que tienen hermanos y la chingada y 300 cosas, pero se hacen los persinados. Bueno, no quieren dar educación sexuales, vale madre que tengamos el primer lugar en embarazos infantiles y adolescentes de la OCDE. Eso es una monstruosidad. Ya sea una niña de 10, 11, 12, 13, 14 años con un hijo. Por favor, ¿qué va a hacer una jovencita de 15, 16, 17? Está cabrón. Está cabrón. Sí, Xochitl es una hipócrita. Es una hipócrita, es una desclasada. Pues por eso es pañaguada, hombre. Yo alguna vez con Maquillo, yo no sabía que era tan limitado. Por ejemplo, en las cosas de la educación, yo les propuse a diputados de varios partidos. En 2009, la primera vez que fui diputado, una iniciativa de ley sobre materia educativa para garantizar que no fuera rechazado ningún joven de las universidades públicas. Maquillo era de la idea de que no, que no a todo mundo había que darle educación universitaria. No, decía, que la merezca. Creo que el que la merezca, todo ser humano la merece. Todo ser humano la merece. Que él sea el que decida si quiere o no estudiar la universidad. O la preparatoria. Y no necesariamente la formación te hace mejor. Como dicen algunos, los doctores no quitan los pendejos de doctorado. Maestría, luego doctorado. Hay gente que tiene doctorado y que es pequeña, pequeña, pequeña. Hay gente que sí, su formación la... Bueno, mi hermanita, María Fernanda Campa Uranga, era doctora en, pues no sé si en geología también. Me contó una cosa muy bonita, Claudia, que ella, porque ella conoció de niña a mi hermanita, María Fernanda Campa Uranga. Dice que su primer idea había sido estudiar geología. Me causó... Me dio ternura. Me gustó. Me gustó el comentario. Me gustó que me lo planteara. Cada quien a nuestra manera la quisimos mucho. Y este... Norma se pago a... Esta vez voy a votar por Claudia y el PT, porque se necesitan más de 300 diputados y el PT es de izquierda. Yo voté por AMLO y Morena en 2018. Saludos, diputado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la verdad es que, este... Pues la gente, si quiere estudiar, que estudie. Miguel Trojillo. Pues, si así acusan de dictador al compañero presidente. Yo creo que Claudia va a ser respetuosa también. De las intrigas y todo. Quizás lo que nosotros debemos pensar es hacer medios nuestros. Que además sean buenos, porque luego no los ve nadie. Una televisora oficial, una radio oficial. Las radios comunitarias, yo creo que hay que impulsarlas. Las redes. Es que, miren, si es este... No es fácil, hombre. Es que el dinero se echa a perder a la gente. Si no tiene principios. Bueno, veanla, los youtubers. Se van de boca por la lana. Los maisean y... Valió madre. Carlos Sepúlveda. La señora X anda diciendo que teme un atentado. No tiene vergüenza. Discúlpenlo fuerte, pero que se cuide de sus... Claro, claro. Quien la puede chingar es la misma derecha. Porque es muy llevado. Si no, pregúntenle a Colosio. Están de intrigantes. Ya vieron que en algún momento López Dóriga... Pues yo por eso pinté mi raya. Con él. López Dóriga... Este... ¿Quién más? No sé si Ciro. Dos o tres. Rivapalacio. Alguien más. Planteó lo del asesinato. De Sochi. ¿Cómo vamos a...? Sufrimos la represión. Nosotros hemos combatido todas esas prácticas. No vamos a reproducir lo mismo. Eso no tiene sentido. Ningún sentido. Entonces... Sí, vi que en Guanajuato el día del grito le gritaron... Claudia, Claudia, a Xochitl. En Dolores Hidalgo, para que se eduque. Sí, Adela Mech está en contra de AMLO, claro, diciendo que mintió en el informe. Bueno, pues eso dicen ellos. Pues no solo Adela Mech. A ver, todos los medios, cuando en los lineamientos dijeron que no fuéramos a los medios que estaban en contra del movimiento, yo lo dije aquí, pues, ¿a dónde voy a ir, cabrón? O sea, con el Fisgón y no me invita. Es el único que hay que no... Que no esté en contra. O sea, desde Adela Mech hasta Aristegui, desde Ciro hasta López Dóriga, desde Lored hasta... Todos. Pues, ¿quién no? Ahí tenemos algunos que transmiten por YouTube que son los que hablan a favor del movimiento. Y hasta eso se marean luego. Este hotel no es barato y es muy bonito. Pero es una paradoja. El dinero me vale madre. El dinero me vale absolutamente madre. Y al compañero presidente también. Y yo creo que a Claudia también. La verdad. No, no es el objetivo. No es el objetivo. Ahora, los intereses que hay que tocar, pues, son enormes. Enormes. Poderosos. Y el pueblo tiene que dar un paso grande, grande, en organización y lucha. Hoy dijo una parte de un discurso, de una consigna que vale la pena, Claudia. Unidad en la lucha, unidad en la acción, unidad para la transformación. Algo así comentó. Es una adecuación. Porque es cierto, no es en abstracto, ni la organización en abstracto. No es lo mismo organizarte para una kermés, para una boda, para unos 15 años, que organizarte para una elección, que organizarte para una rebelión. O para una revolución. No es lo mismo. Nosotros estamos haciendo una revolución y la gente está esperando que una persona haga el cambio. Como hemos sido un régimen presidencialista. José Juan, muchas gracias por tu cooperación. Pues esperan que desde la presidencia se hagan los cambios. Hoy alguien comentaba que los avances laborales, alguien comentaba. Yo creo que el gobernador Ramírez Bedoy, han venido desde el compañero presidente, y no desde la lucha sindical. Es que está muy cabrón así. O sea, la gente, hagan una ley para esto, hagan una ley para que el patrón me pague más. Hagan una ley para que no me den nalgadas. Están esperando que se resuelvan. Porque además, aunque lo pongas en la ley, ya están las vacaciones, se las están respetando. Porque el capital no es la persona. El capital es voraz. La persona también. Entonces, no, no. Miren. Porque además se reproduce el esquema también hacia abajo. Ahora que fui allá a super libros, sin ninguna mala fe del librero, una caja, es una compra de locura. La compra, en sentido estricto, más irracional. Ah, buenos libros. ¿Qué opina de los alienígenas y el gobierno, Edi de Jesús? No es tema. Este. Y entonces dice, ahorita este nombre ahí, fuerte. Pues de cargar. Veinte pesos y feliz se va a llevar la caja. Estaba lejos el carro porque entramos por otra. Es una plaza muy grande. Plaza de Cuernavaca. La casa y nadie sabe de dónde está la vinche librería. Es que es grande la plaza. Y está por allá. Olvidada en un rincón. Entonces, este, llevó la caja y le di 50 pesos. El hombre. No, hombre, no es para tanto. ¿Cómo no, cabrón? O sea, a mí ni más pobre ni más rico me hacen dar un poco más. Y para la gente es mucho. Para la gente es mucha diferencia. Entonces, dar buenos sueldos mejoraría el país. Mejoraría la economía, mejoraría el rendimiento, mejoraría la actitud, haría que más gente quisiera trabajar en vez de andar vendiendo cosas en la vía pública o andar robando o andar viendo con el narco. Si tú mejoras las condiciones de trabajo, las de Seguro Social, si fortaleces al Seguro Social con cuotas para que mejore, crezca, las pensiones. ¿Quién soporta las pensiones si no están entrando jóvenes a cotizar a la Seguridad Social? Es una bomba de tiempo. Entonces, porque no es nada más de da y da. ¿Y de dónde, cabrón? Es como el gasto en tu casa. Dame para esto, dame para lo otro, dame para esto más. Pues tenemos tanto. El saqueadero es enorme, sigue siendo muy fuerte. Aún con nuestro gobierno del FUBAPROA lo seguimos pagando. La deuda externa, que ahora es motivo de discusión, le preguntaba yo ahorita a Reginaldo Sandoval sobre un comentario de Santiago Levy, comentario crítico al presupuesto de este año. Yo no me he metido nada ahora. ¿Podría denunciar a Lili Tellez por llamarlo changoleón? Pues sí, pero sería ridículo. Yo no pienso meterme a esa lógica chafa. Porque es un insulto, pero no me está evitando que yo haga mi actividad política. Busca denigrarme, es clasista, es racista, es ignorante, es una mala persona. Es una, es una, un ser humano deleznable. La exhibe. Pero, exacto, la exhibe que ella sea una majadera. Pero que yo vaya de ridículo ya a meter una denuncia. Además, yo le he dicho a compañeras que no usen eso. Porque de repente que te usan así, alguien dice una cosa fuerte. Violencia política de género es una perversidad. Violencia política de género es cuando alguien, yo soy alcalde, y a una regidora no le doy la lana, no le doy, no le asigno al personal, no le doy oficina, la estoy chingando por ser mujer, porque soy un pinche machinrín, y le estoy obstaculizando su actividad política. Eso es violencia política de género. No que yo le diga a ladrona, si estoy viendo que está robando cosas. No, o sea, no estoy de acuerdo en eso yo. Hay quien quiera entrarle a esa dinámica. Hoy, cabrón, ya llegamos a 46 minutos. Hoy tenemos 6.604 viendo en este momento 2.668 likes. Dice una ex compañera, porque ya no me apoya. Ahora apoya a Marcelo. Bien. Ahí se nota la consistencia. Ya sé que, este, ya sé que Tatiana Cloutier piensa que no es buena idea que yo sea vocero, pues es su problema. Manuela Montalvo, pues ella no me designó. Si Tatiana fuera la coordinadora nacional de los comités de defensa, pues ella no me nombraría, punto. Pero Claudia sí me nombró. Es más, me dijo, ayúdame en esto. Sí, claro. Dijen lo que quisiera. Tú eres nuestra esperanza de quitarle su perpetuidad. Pues claro que yo no le voy a quitar a Francisco Hernández Juárez. Tienen que ser los telefonistas. Pues yo qué. Les digo. Si su marido no les hace el amor, van a querer que yo vaya a resolverlo. No, pues ahora sí que a mí no me toca. O su marida. Saludos, mi estimulador. Es un momento feliz. ¿Por qué? Ya se fue. Aquí está. Porque sigue luchando la gota de Honora que no lo merece. Muchas gracias. Y Honora, a esa altura de miras, pues sí. Y hacer nuestra parte. Sí, pues no estemos esperando que alguien... Es como cuando tu hijo o tu hija te... Ayúdame a hacer la tarea. Sí, ¿cómo no? A ver, ¿qué no entiendes? No, hazme esto. No, eso no es ayudar. ¿Tú quieres que yo haga tu tarea? No, esa es tu tarea. Yo te ayudo. Pero tu tarea es tu tarea. No, no es la mía. Graciela Treviño Garza. Tendrás que ser legislador. ¿Quién te manda a ser excelente en el debate? Ja, ja, ja. Saludos desde Mexicali. Pues soy excelente en el gobierno también. No más que no me han probado. Beatriz B. Méndez. Si Biden que lo paran con palito puede. ¿Por qué usted? No, mi diputado, para 2030. El problema es que esté vivo. No, que... No, que Biden está decrépito. Biden está decrépito. Sí, ya vinieron a provocar, María Isabel Barro. Así es. Me gustó ver y escuchar cuando lo presentaron en el video de Claudia. La gente lo ama. Sí, esto cabrón. No me habían presentado. Bueno, en el segundo sí. En el primero no me habían presentado. En el primero, cuando me presentaron, empezaron a gritar ahí, Noroña, Noroña. Dicen que no, que era Morón. Yo vino a Noroña. Saludé. Y luego cuando me presentaron para hablar, una ovación cabrona. Muy cabrona. Concéntrense, Jesús Gutiérrez. Apoyo con Y al 110 por la 4T. Tú puedes, concéntrense, cabrones. El 2030 no está en juego. Está en juego el 2024. No hay 2030 sin 2024. Tenemos que ganar la presidencia 2024. Eso es lo principal. Los entiendo, eh. Los entiendo. No crean que no los entienda. Pues los sindicatos se venden a las empresas porque la base de los trabajadores y trabajadoras se comen los mocos ahí, le pasan los mandados al dirigente. Quien manda es la gente, ¿no? El dirigente. Es que se vota y luego ya dejas que haga lo que quiera. Hace lo que quiera. No, y ahí es más fácil corromper. Los trabajadores con lana te doblan. En la política, en todo. Con lana te doblan. Quien se estaba viendo que casi es Clay. No le pagan, creo que, dos millones o tres millones. Y le manda al cabrón de Don King cincuenta mil dólares en un maletín. Y ya, firma que ya no le debe nada. Porque la gente se va con la... Eddie de Jesús, ¿cómo chingados no estará vivo el pueblo de México? ¿Confían usted? Pues sí, nomás que no depende de mí estar vivo, cabrón. Este, depende en parte, pero no completamente. Fíjense, el cabrón de Don King invitaba a Caso Clay, a gente que conocía. Abría los cajones llenos de billetes. Dice, a todo lo que puedas agarrar con dos dedos. Y se llevaban lo que pudieran agarrar, así. Decía, pero la gente se aboraza, decía Don King. Y en vez de ver dónde están los paquetes de billetes de a cien dólares y ahí, por quererse llevar lo más posible, se lleva poquito. Fíjense la lógica, cabrón, de la gente así de... Que de veras, de repente somos... Por aborazados... Se nos va el bocado. Se nos atraganta. Tenemos que aprender a ir por las cosas de fondo. Si nos va bien a todos, nos va bien a todos. Si hay educación para todos, no tienes que andarle pidiendo a nadie que a tu hija, a tu hijo lo reciban. Si el sistema de salud es espléndido para todas las personas, no tienes que andarle pidiendo favores a nadie. No, qué embajador de México en el Vaticano. Estaría toda madre, porque a Roma me gusta un chingo, pero que voy a ser yo en el Vaticano. En todo caso, a Italia, cabrón. Pero si me mandan de embajador, me mandan a la chingada. Me sacan de todo. Ya se acabó mi carrera política. Se le llama exilio dorado. Que tampoco tendría yo problema en acabar mis días de embajador en algún lugar. Tampoco tendría problema. Es más, en una de esas, les digo, que me mandan de embajadora a las Islas Fiji. Hay que promover a Claudia y al PT y a diputados y a Morena y al Verde, a todos y a senadores, a todos. No, a ver acá qué dice. César Franco, muchas gracias por la corrupción. Votemos es con V, porque el con V grande es que los votos a la chingada. Votemos por Morena y por el PT para la mayoría de diputados. Se pasan las reformas. Noroña no traiciona a Fiel AMLO, el mejor presidente. Sí, muy bien. Compañero presidente. A ver, mira que hay dos libros sobre Morelos. Estoy transmitiendo sobre dos libros de Morelos. Román Baladino, eso quién sabe qué chingado. O sea, las efemérides. Saluditos. Llevamos 7,039 personas viendo la transmisión. Qué salto. Ah, porque les decía, luego me interrumpo. Digo una idea, no la termino. Armando, un cordial saludo. Estimado líder patriota, es indignante que el Poder Judicial se encuentre ofendido por la extensión de Ovidio Guzmán. Que deja el Poder Judicial, cabrón, los derechosos. Que primero, no detuvieron a Ovidio, Luis Fernando Cuevas. Difícil cuando el trabajador depende de una caja de ahorro sindical. Por eso no cambian de sindicato. Bueno, pues lo siguen agarrando de donde te platiquen. Entonces ya valieron más. Primero, que por qué había dejado libre Ovidio. Que era un escándalo. Pues para que no hubiera una matanza. Luego, lo detuvo. Que por qué no lo extradita. Si lo extradita, que por qué lo extradita. No, bueno. De todo, joden. Todo les molesta. Nada les parece adecuado. Un día como hoy de mil... Entró otro superchat, pero no lo veo. Van 180 dolarucos con 24 centavos. Este ya lo había leído. Entró otro, pero no aparece. Aquí está. Jim Moore. Licenciado, usted más congruente. Todos merecen llevar el rumbo. De la Nación 2030. Saludos desde Florida. De un hidalguense. Muchas gracias. Un día como hoy de 1787, la Convención Constitucional de Filadelfia firma en su forma original la Constitución de Estados Unidos para luego ser ratificada en las asambleas estatales. A ver aquí. Ah, ya lo había leído. 1820 nace en Pinal de Amoles, Querétaro, Tomás Mejía, militar conservador que participó en la Guerra de Reformas. Lo fusilaron junto con Miramón y Maximiliano. 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la URSS invade Polonia. ¿Cómo joden también porque participó? Es, no saben, es tradición que invitan a contingentes de otros países al desfile militar. No es la primera vez ni es la última que invitan a Rusia y a China. Ah, pero también. En 1944 nace en Italia Reynol Messner, alpinista que superó los límites de la resistencia humana al convertirse en el primer ser humano que escaló las 14 cumbres de más de 8 mil metros de altura sin tanque de oxígeno. Eso está cabrón. A partir de 8 mil ya no puedes respirar. Ese de ningún Chile, no lo voy a repetir, ¿por qué? Subió al Nanga Parbat en 78, la pared vertical más alta del planeta. Ese mismo año ascendió el Everest sin oxígeno, que es Samar... ¿Samar qué? Algo así es como Samargat. En compañía del austriaco Peter Haveler, juntos fueron los dos primeros hombres no Sherpas, no Sherpas, porque los Sherpas lo habían hecho siempre en hacerlo y nunca se los han reconocido. En 1980 repitió la hazaña al solo. En 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología e Historia, un día como hoy. Fíjense, ya tiene 64, casi 60 años, cumple 60 años, 59 este año. 1973, la Liga 23 de septiembre conformada por guerrilleros comunistas intenta secuestrar un día como hoy a Eugenio Garza Sada en el acto de Saturna Balacera en la cual murió el empresario. Y un día como hoy de 1980 muere Jan Piaget, epistemólogo y biólogo suizo especializado en estudios sobre la infancia. Por ello se celebra el Día del Psicopedagogo. César Franco, buenas noches, diputado, un honor, no cree que sería terrible que un policía gobernara la ciudad. Personalmente la idea me parece horrorosa. Un abrazo y gracias por su lucha y representación. Ya la gobernó un procurador que fue Mancera. Armando, un cordial saludo, este señor Ángel Patriota, ya lo había leído. Pues sí, hay polémica con lo de Harfus. Si gana la encuesta, él va a ser. Celebro que hayas aceptado que acepté. Se me huyó. ¿Quién sabe qué acepté? El resultado, yo creo. La mayoría de youtubers se vendieron cuando anduvieron los recorridos, nadie pasaba, pensaba, no lo... Sí, no me acompañó nadie. El único que fue, que no es youtuber en realidad, es Hernán Gómez. Nadie, nadie, nadie tuvo interés. Me entrevistó Chapucero, me entrevistó gambechaneando, pero de ir a los recorridos, no, nadie. A los de, con algunos de los otros, si fueron, ¿a poco? Samarcanda, no, Samarcanda es una, es una zona de lo que era Persia, tengo ganas de conocerlo. Hay un libro muy bonito de Amin Maluf, Samarcanda. Amin Maluf no, eso le corresponde, le corresponderá a Claudia si ganamos. Judí González, mi familia, yo creemos que un hombre íbamos a ganar. No necesita pertenecer a una religión para amar al prójimo, exacto, no necesita una religión para hacer el bien, exacto, confiando en usted por ser un hombre libre, pues sí, exacto. Hay quien se hace bolas, Calderón se dice creyente y el canalla de Fox iba a misa todos los domingos al rancho San Cristóbal, son los miserables, son los farsantes, son los fariseos. Y uno porque dice lo que piensa se ponen locos. Pues ya son 60 monitos y no voy a ser excelente jefe de gobierno, yo también creo. Se va a poder votar por el PT en la presidencial, sí, claro, sí, en la presidencial va a ir Morena, PT Verde, tú puedes votar Morena, puedes votar PT, no puedes votar Verde, o puedes votar Morena PT, o puedes votar Morena Verde, o puedes votar Solo Verde, o Solo PT, o Solo Morena, o PT Verde, o sea, todas las combinaciones posibles de uno, dos, tres, y los tres en todas sus variaciones, este, es correcto. Cuida tu billete, la inversión en programas sociales de la 4T representa tan solo el 9.65, fíjate, a ver, debe ser este, no, este es Julio Navarro, este tampoco es, Judit González, no ha aparecido acá, cuida tu billete, qué far, ¿por qué no aparece? acá está. ¿Qué tanto más se podría hacer con el 15 o el 20% a radicalizar la transformación? Pues sí, los problemas son las presiones que hay de pago de deuda externa, del FUBAproa, de un montón de saqueos que hay todavía, un montón de saqueos. Ya, profe, no mames, díganos la neta, ¿qué onda con los extraterrestres? Ustedes que andan creyendo mamadas, aquí no es tema. Por favor, compartan el enlace para ver que nuestra doña vea el video, ¿cuál video? Julio Navarro, ya lo había leído este, ¿no? Está repitiendo, creo. Sí. O no, a ver. Mi familia y yo creemos que un hombre no necesita, ya, sí, ya lo había leído. Nos vemos, nos vemos mañana porque Emma está, se fue a Pueblo Quieto, está ahí, fue a alimentar a los gatos, hasta el nieve apareció, me comentó, bien bonito ese gato, a ella le, todos son bonitos, la Manuel, una gata negra, es muy bonita, los siameses, el leno y rodriga, son muy bonitos, hasta la silvestra que está medio chistosa, y la Fitzroy, esa es re bonita, y el panzón del tigre, todos son bonitos, son los mamones, o sea, les hace comer y cuando no han comido ahí sí hasta se acercan y todo, pero si ya más o menos comieron, salen corriendo como si los maltratadas los carlos. En fin, queremos que sigan las mañanas, van a seguir con la presidenta Clave, van a seguir, es compromiso, van a seguir. Sería muy bruta la gente que votaran por Harfu, Harfu, sabiendo los antecedentes, no me digas eso porque si es nuestro candidato, si no votan por él perdemos, 216 dólares con 10 centavos, y se me quedó la idea, y se me quedó y se me va a volver a quedar si no la digo ya, con eso terminamos, dijo alguien que antes me apoyaba, que ya habían bajado las vistas a mis videos, porque, y toma una que fue altísima porque fue cuando dieron las encuestas o algo, por apoyar a Claudia. No es tema. Exacto. Nos vemos. Ah, y el audio que salió por ahí de Marcelo, yo creo que es falso. Creo que es falso. Nos vemos. Que no escuchas bien, pues hay que, hay que limpiarse las orejas porque hoy se estaba hablando fuerte. Julio Astillero es un buen periodista. Nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana, seis de, uy, mañana, ¿qué hora es el vuelo? A las cuatro. Ah, perfecto. Yo creo que seis de la tarde. Es un vuelito de media hora. Es un vuelito de media hora. A las cuatro. Muy bien. Muy buena hora. Nos da chance de una cosa que voy a atender mañana en la mañana aquí en Morelia. Voy a hacer una compra de pánico al Instituto de Arte Popular. y fuímonos. Nos vemos. Muchas gracias. Doscientos y seis dólares con diez centavos. Muchas gracias. Veintitrés mil doscientos cincuenta y dos. Dime si está bajando. Doscientos cincuenta y dos. Doscientos cincuenta y dos.